Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, espero que sí. Bienvenidos una vez más a MacaQs jugando Minecraft. Amanecí muy de buenas hoy y abrí Twitter muy pronto y ¡pum! Chale. Voy a comer unas cerezas. Mientras, sí me lo permiten. ¿Es asqueroso? ¿Hago ruidos asquerosos? No sé. A mí a veces me llena de conflicto eso. Pero bueno. El caso es que abrí Twitter demasiado pronto el día de hoy y me topé con cosas. Ya saben, la cosa naranja esa que es presidente del país del norte. ¡Oh, no mames! ¡Qué pedo! Me sorprende que no haya acabado todavía con mi capacidad de sorprenderme. Pero así es. No sé cómo le hace. Se supera. Es un trabajo de tiempo completo. Jugar al golf y decir cada vez cosas más pendejas. Inflamatorias. El caso es que, pues, ahorita las encuestas están en su mínimo jamás bajo estado que cualquier presidente, bueno, que él ha estado y que cualquier presidente de Estados Unidos ha estado. Su porcentaje de aprobación está en 33, es lo más bajo que alguien jamás ha llegado. Eso, obviamente, como él es una persona narcisista que busca aprobación, aunque a veces trata de engañarse a sí mismo, de que todo el mundo lo quiere, cuando ves cosas tan contundentes como esa, pues, se cabrea, me imagino. Entonces, está eso. Y luego está el hecho de que está siendo investigado. Bueno, tiene varias investigaciones, una de la FBI, otra de, 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 como se dice, otra por parte del Senado, de la Cámara. Hay, hay, hay otra por parte de un juez donde se le está, hay fue, hay una, o sea, no, no se ha dicho mucho de eso porque no se suele decir mucho en esas investigaciones criminales, pero está coludido con cosas rusas por participar en tráfico de menores. Ya saben, las modelos de su, de una agencia que tenía, menores, obviamente, porque, pues, eso es lo que más le gusta. Y no entiendo cómo es que le puede sorprender a alguien porque si es, si te fijas, órale, qué buena onda. Si te fijas que él es alguien que ha aceptado públicamente que se cuela en las, en los vestidores de sus certámenes de belleza donde participan menores, porque hay varias categorías, pero incluso en las menores, él ha aceptado, eso fue en un programa de Howard Stern, que se mete para, para espiarlas, sin ropa, a las menores. Lo dijo públicamente, en una estación de radio super popular, en un programa super popular. ¿Por qué nos sorprendería que participara en una red de, de tráfico, de, tráfico sexual de menores? Es, es, es lógico, es lógico pensarlo. Por cómo es él, porque, o sea, combina su naturaleza tranza con, con su preferencia, con su, con su desviación. Es, es una desviación. Entonces, ¿qué, qué da el resultado? Pues, claro. Pues, cómo no. Y luego, te fijas en la gente con la que se junta. Te fijas en la bola de, en el Cepol que es, que es Fox News, que está lleno de, 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 de güeyes que, es, es un, es un, ese canal de noticias está estructurado por pura gente que abusa sexualmente de empleadas. Así es como se genera todo el árbol de la jerarquía de esa empresa. Algunos con demandas, otros, obviamente, expulsados de la, de la, de la compañía precisamente por eso, porque resultaron culpables y no quieren que se lo deligue con el montón de otras lacras. Bueno. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Aquí hay, cómo no. Escogiste, escogiste el día, el día equivocado. No es el tipo de frases en donde quieres tartamudear. Escogiste el día equivocado, puto zombie. Tienes que decirlo de una sola pieza. A ver, vamos a, vamos a tratar de hacerlo otra vez aquí. Escogiste el día equivocado. Pero me pegó. No, tiene que, tiene que ser limpio todo el pedo. Vamos a desquitarnos con mobs. Y si se puede. ¡Oh! ¿Encontré una? No sé. Díganmelo ustedes. Que llevan el conteo. Le diría a esa bruja. O a esa de ahí. Pero. Me da flojera. Ah, ya lo sé. Forever Sacatón. Ah, es que no me quiero entretener o poner en riesgo. Y o poner en riesgo. Haciendo cosas que no necesito. Solo, solo quiero Enderman. Y bueno. Entonces, tiene, tiene esas. Cosas. Esas nubes oscuras sobre su cabeza justo ahora. Su falta de popularidad. Y las investigaciones. Pronto va a tronar. Dios. Voy a festejar tan salvajemente cuando eso suceda. Y ya sé. Ustedes diario me dicen. Es que, ¿por qué te importa tanto? Hay cosas más importantes sucediendo en tu país. ¿Por qué no te preocupes? Porque, porque lo que pasa ya es precedente para lo que sucederá aquí. Estamos en, en, oño de elecciones. Bueno, técnicamente no. Es el próximo. Pero, ustedes saben a lo que me refiero. Ya está todo encima. Entonces. Entonces, puedo ver en el futuro. Ah, ándale. Dos por uno. ¿Me van a chacalear? Si llego con los dos, ¿me van a chacalear? ¿Sería buena idea esperar a que se separaran un poquito? No lo sé. Díganmelo ustedes. Ey, ey, ey. No, no me vadas. No me vadas. No me vadas. ¿Qué más ocasión? Wow. Era un astuto creeper. Él no quería explotar. Todos los demás sí. Pero, él nunca. Bueno, veamos. Solo debo de tratar de no ver a los ojos al otro. Porque entonces sí se me va a armar. Áchale. A ver, creeper, ven. Corre, corre, corre. Tengo algo para ti. Es un secretito. A ver. ¿Es ahora dañado al Enderman? No lo sé. Dímelo tú. Tenía palitos. Qué padre. Oh, espérate. Estoy ocupado. Ahorita te atiendo. Tengo que comer, ¿verdad? Porque si no voy a perecer. Funestamente. Ay, güey. ¿Qué palabras traigo hoy? Me despertó bien el Twitter. Mal, pues. Pero desperté completamente. Es a lo que me refiero. Bien, entonces. Aquí, huevo. No me dio. No me dio. ¿Qué pedo? ¿Por qué no me dio? Hazme el favor. Eso sí fue mucho menos que cinco segundos. Claro que no es asegurar que si lo haces dentro de los cinco primeros segundos de que lo atacas, te va a dar. O sea, es nada más. Es cuando empieza a funcionar el porcentaje. Hay una posibilidad entre X. No, no me acuerdo. No sé si lo he investigado, de hecho. No recuerdo. Pero, bueno. Las posibilidades están ahí. Los Endermen están afuera. Y yo tengo que cazarlos. De pronto me voy a quedar sin comida. Bueno, entonces. Volviendo a lo de Trump. Y que el precedente... O sea, ya puedo ver en el futuro inmediato. Puedo ver a gente de partidos de aquí. Poniéndose al tiro. Contratando especialistas en la manipulación de medios. Bots. Que ya ha pasado. Pero... Pero... Vamos. Ahora saben que invertirle a eso realmente paga. O sea, ahora va a ser más descarado. Ahora va a ser completamente... Lo puedo ver porque ahora saben que funcionó en Estados Unidos. Que... La verdad es que... Como que uno esperaría más de la democracia de allá, ¿no? Porque sea muy contundente y perfecta. Pero... Porque por lo menos sabemos que es... Es un poquito mejor que aquí. Un poquito, un mucho. No sé. No sé cómo juzgar eso, pero... ¿Sí entienden a lo que me refiero? You know what I'm saying. Entonces, si allá pasó eso. ¿Qué puedo esperar que pase acá? ¿Va? ¿A las cuantas flechas? ¿Cuántas más, bruja? Jija. Me dio cosa. Ni siquiera me atacó. Y yo le ando diciendo hasta jija. Jija, bruja. Creo que es el episodio donde más Enderman me he encontrado. Ey, también la polvorita. ¿Por qué no? Sí, sí. Perla, perla. Cuatro. A huevo, a huevo. Perla. A huevo. Creo que es hora de regresar a casa. Oye, qué pedo. Comí. Me dio hambre comiendo. Qué pedo. Bueno. Voy a regresar a casa. Sí, me acuerdo cómo chingados llegar. ¿Para dónde está el sur norte? Tengo que ir al norte, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, ok. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Ah, todo estora porque está picándole la cresta a Norcorea. Porque sus encuestas están bajas. Porque se siente deprimido. Porque nadie lo quiere. Y porque está siendo investigado por cosas criminales. ¿Qué dice? La guerra no beneficia a nadie más en el mundo que un político que está bajo en las encuestas. Si está siendo investigado por otras cosas, pues peor, ¿verdad? Entonces ahí está. Queriendo iniciar una guerra. Nuclear. Conor Corea. Por sus huevos. Mientras juega al golf. ¿Por qué? Está de vacaciones. Está de vacaciones. No ha terminado sus vacaciones. Ha ido un chingo de veces a jugar. Bueno. Nos vemos en el próximo. Los quiero. Bye.